Hola, mi nombre es Vanessa Aristizábal. Mi nombre es Fernando Castañeda. Y esta es la historia saludable de nuestro hijo Tiago, el niño más fuerte del mundo. Experiencia. Experiencia. ¿Dónde iba? Y esta es la experiencia saludable... No, va a tocar, que me ponga. Y esta es la experiencia saludable de nuestro hijo Tiago, el niño más fuerte del mundo. Tiago es un pequeñito superhéroe que vive en un gran mundo que está lleno de monstruos. Le han llegado neumonías, hemorragias, infecciones, todos esos monstruos. Él los ha combatido y los ha derrotado justo antes de que la Tierra dio una vuelta al sol. Y la única arma que él tiene es su sonrisa. La sonrisa y sonreír es lo que lo motiva a derrotar a todos esos monstruos y que nada le impida ser feliz. En la semana 30 nos dijeron que Tiago venía de bajito peso y que mi embarazo ya era riesgoso. Ese día nos vamos para el hospital y efectivamente Tiago ya nos respondía a la monitoría, entonces a mí me lo sacan de urgencia. Yo presenté una RCU que se llama Es una insuficiencia placentaria. Ahí pues todo cambió porque me sacan al niño de urgencia, me lo sacan del vientre, él llora, pero se calma, ya no vuelve a llorar. El niño no vuelve a llorar y no vuelve a llorar como hasta los dos o tres minutos, lo reaniman y de ahí lo sacan de urgencia a cuidados intensivos. Tiago duró muy mal, nos decían que él estaba muy mal, que él ya no respondía a tratamientos, no respondía a medicamentos, que el niño no se iba a salvar. Pero nosotros estábamos en shock porque nosotros esperábamos, él se veía tan fuerte, tan gordito, tan bien, que nunca, o sea, nunca pensamos que él no iba a salir de eso. Cuando nos dijeron que Tiago tenía el síndrome de Rubinstein-Teddy, eso fue una gran sorpresa porque en nuestra familia nunca había visto un caso como tal y pues quedamos en shock realmente. Empezamos como a buscar en internet, que es lo peor que uno puede hacer, porque uno empieza a ver casos totalmente desastrosos, cosas que realmente los niños sufren demasiado, pero nos decían que el niño podría que no caminara, podría que no hablara, podría que se quedara en una cama todo el tiempo, entonces siempre fue un choque emocional muy duro. Lo más notorio en ellos es los pulgares anchos y los primeros dedos de los pies también son muy anchitos, eso era lo que tenía Tiago. Pero pues ellos tienen muchos problemas de salud, enfermedades respiratorias, la que es lo que hasta ahora Tiago ha sufrido mucho, ellos sufren del corazón, de los riñones, hay niños que nacen solamente con un riñón, o nacen con riñón en forma de C, hay muchas complicaciones. Tiago ha estado hospitalizado siete veces, el niño en este momento tiene 18 meses, el niño ha presentado cinco neumonías, han sido muy fuertes, le han dado derrames pulmonares, hipertensión pulmonar severa, es una enfermedad fuerte, le ha dado una sepsis tardía, que es como una infección en la sangre, que es muy complicada de combatir. El día que supe que mi bebé es el más fuerte, el más guerrero, el único en su especie, si es él, el día que me lo entregaron después de sus siete cirugías, que fue en un solo procedimiento, le hicieron las siete, fue un día antes del niño cumplir un año, el niño no se movía, yo le empecé a hablar, yo le decía que él era un guerrero, que él era un fuerte, que íbamos a salir de esto, que estábamos en una familia muy unida, amorosa, lo deseábamos, con mucha locura y mucho amor, y el niño ese día, antes de cumplir un año, se sentó, sostuvo la cabeza, con todos sus acaparatos en el cuerpo, me sonrió, sonreía y sonreía, y se puso muy feliz de cumplir un año, ese día yo supe que él está para grandes cosas. Hoy ya no usa oxígeno, hoy ya gatea por toda la casa, ya se para ahí, estamos enseñándole cómo encaramarse, para que fuerzan las piernas, y así pues que pueda caminar. La fuerza ha sido él, la fuerza ha sido él, ha sido Dios, que nos llena de tranquilidad y de fe, lo más importante, para que él esté bien. De hecho él es el que nos inspira, a veces yo me quejaba por una gripa, a mí no sé, me cortaba un dedo y para mí era un trauma, y ahora ver por todo lo que le ha pasado, y que le da algo y empieza a sonreír, eso lo llena nomás de fortaleza, y pues estar en familia, apoyarnos los unos a los otros, eso nos mantiene siempre en la lucha.